Aunque las ganas son más bien pocas... No muchas. Bueno, bueno. La vuelta al cole es inevitable, pero son varios los motivos para no echar de menos las clases durante el verano. Las mates. A mí estudiar. Estudiar. Hacer sumas y restas, aunque las restas me gustan un poco más. No. Sí, sí que los castiga. Debería a pagar. Son niños que se portan mal, niños que se portan mal. La plastica hace poner el mandilón sucio. Aunque siempre existe también alguna razón para querer volver. ¡Chicas guapas! Camila. Y Marta. Y Elena. Si como yo estoy en la escuela de pequeñitos, quiero ir a la escuela de mayores. El recreo. Porque me da la gana. Me gusta ir a la escuela y ir a vacaciones. Es como que es en la cena. No, no, no. Es en la cena. Es en la calle de yes. Es en la calle de bus. Es en la calle de bus. Es en la calle de bus. Está demostrado. Los locos bajitos siempre tienen argumentos para todo. O casi siempre. Es en la calle de bus. Un saludo. No, no. No, no. No, no. Gracias.